¡Suscríbete! ¡Para que lo bailes, para que lo voces, pasión y sentimiento! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres que haga para olvidarte? ¡Baila! Estoy destrozada, muero por tenerte ¡Escuchá! ¡Suscríbete! 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 Lo cantamos fuerte ¿Qué quieres que haga para olvidarte? Dímelo tú Estoy destrozada, muero por tenerte Solamente por ti Sírvame cerveza para esta tristeza No me importa mi vida, si te alejas de mí Ya no importa nada Tomaré por tu desprecio cantinero Traiga más licor No me importa cuánto es el precio Solo quiero calmar mi dolor Tomaré por tu desprecio cantinero Traiga más licor No me importa cuánto es el precio Solo quiero calmar mi dolor La industria musical De la vegetal de cruz internacional ¡Viva Perú! ¡Se siente la calidad! ¡La empresa! ¡HC Asociados! ¡En todo el Perú! ¡Báinelo! ¡Gázalo! ¡Báinelo! ¡Báinelo! ¡Se limpa la alegría! ¡Linda, linda, flor a ver! ¡Linda, linda, flor a ver! ¡Báinelo! ¡Muble la cintura! ¡Muble la cadera! ¡Muble la cintura! ¡Así, así! ¡Y los únicos! ¡Ángeles del fin!